Brenda Sánchez, una mujer que sin lugar a duda ya es como del municipio de Tamboril. Cuéntame Brenda, ¿cómo te sientes? Pues mira, no es cliché, mi corazón tiene 50 Santiago y 50 Tamboril. Tengo mucha gente querida aquí, la familia de Don Radamés, bueno, muchísima gente hermosa, el alcalde que es un caballero de caballeros y definitivamente mi corazón está compartido. Así que contenta y feliz porque, señores, la incidencia que tiene esta feria es inmensa. O sea, esto no es solamente Tamboril, esto es marca país. Obviamente la sede es en Tamboril y desde Tamboril vamos a decir que tenemos y vamos a enseñar donde se hace, oigan bien, el mejor tabaco de la bolita del mundo. Entonces ustedes tienen que sentirse muy orgullosos. Nos sentimos sumamente orgullosos. Cuéntame con tu relación con Radamés Rodríguez, un caballero increíble. Pues mira, contenta, honrada, que ellos me han hecho partícipe de su familia, su esposa María, Elba, todo el equipo y sobre todo toda la gente que hace cigarro en Tamboril, que ya formó parte de la misma asociación de modo de corazón y de amor y compartiendo esta idea que ya no es idea, ya es una realidad en este Dominican Cigar Fest que se celebra el primer año, pero ya es una marca país y yo pienso que Tamboril tiene que sentirse contento. contento porque desde que entré las calles asfaltadas, o sea, no es solamente la feria de Tamboril, sino todo lo que enmarca Tamboril, la economía, la gastronomía, la gente va a venir a disfrutar la noche, el entretenimiento, o sea que la feria no solamente abarca cigarros, sino toda la parte económica que va a motorizar Tamboril. ¿Qué podemos esperar de esta gran feria? Mira, de todo. Hay muchas sorpresas, no puedo hablar mucho, pero hay una superproducción. Este engranaje que tú ves aquí es a la cabeza de un muchacho, digo muchacho porque es joven, pero tiene todo el talento, una compañía puertorriqueña, David, que está encargado de hacer todo con la gente de Arteluz, Don Radamés como presidente de la asociación a cargo, Robinson Díaz en la parte operativa, el señor Matos en la parte técnica, o sea, óyeme, aquí va a haber de todo. Los mejores artistas te lo van a tener aquí. Dime, por ejemplo, un artista que viene. Ay, mira, son muchos, pero va a estar Sergio, va a estar Guaso Brazo, va. O sea, que va a estar, óyeme, demasiado. Son tres noches que arrancan para acá porque va a estar muy bueno. Por último, ¿te vamos a ver presentando? Claro, claro que sí. O sea, que todo lo que tenga sello de Don Radamés, yo estoy ahí, así que vamos a estar aquí presentando las tres noches. Así que a mi gente de Tamboril, miren, arranque para acá a bailar, pero a bailar bueno. Un mensaje a la juventud de Tamboril. Bueno, mira, más que un mensaje es que se sientan orgullosos, porque de verdad que yo me siento parte de Tamboril y me siento muy orgullosa de lo que está sucediendo aquí. Tenemos al presidente Luis Abinader que le ha puesto los ojos a Tamboril y miren cómo están las calles, las están limpiando, los parques. Entonces, el mismo alcalde, o sea, yo creo que ustedes como tamborileños tienen que sentirse orgullosos, porque los ojos del país y del mundo en estos tres días están en Tamboril. O sea que, chequenlo. Muchísimas gracias, Brenda. Para mí es un placer poder compartir contigo en este gran escenario. Nos sentimos sumamente orgullosos y de que usted esté aquí en nuestro municipio, sumamente orgulloso. Estuvo con ustedes Brenda Sánchez. Gracias. 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 Gracias.